Entonces tenemos aquí al Mati, buenos días Mati, tenemos a la Javi Quiroz, buenos días Javi, tenemos a la Francisca Núñez, buenos días Francisca, evitemos comer esos chichicos en clases porque a mí también me da hambre, que también soy persona, aunque no lo crean, ya, tenemos a la Noe Méndez, hola Noe, tenemos a la Dani y a la Milla Aray, está acostadita, está la Milla, está la Dani acostadita, perfecto, no hay problema. Ahí después me confirman cómo está de salud, ya, por el chat. Tenemos al caballero Don Ángel, tenemos a Vicente Rojas, Vicente, tanto tiempo, todavía me ha extrañado. Tenemos por acá a Tomasito, se pone el perla, Don Tomás Villegas, a Martín Ajerez, al Martín Sánchez, Martín, por favor, la cámara, y si no puedes prender la cámara, necesito que lo pongas directamente en el chat. ¿Ya? Se está conectando más gente. Un segundito. Veamos, Martín Sánchez, se está conectando, faltaría... Benjamín Rodríguez también, por favor, Martín, venja sus cámaras, chicos, chicas, súper importante. Martín, yo sé que tienes sueño, yo también tengo sueño, ya, pero necesito las cámaras encendidas para poder ir chequeando cómo vamos con el aprendizaje. ¿Ya? Así que Martín, Benjamín, sus cámaras. ¿Ya? Martín, si todos tenemos sueños, todos estamos con cara de potito, da lo mismo. ¿Ya? Todos sabemos que hace frío y que uno quiere estar acostado, tomándose una leche con chocolate, un café con leche. ¿Ya? Y ahí la Martina me dice que sí, me da la razón. Yo sé, yo sé que van a ganar de estar acostados, que es diferente estar haciendo las clases así, que estando en la sala, pero pongámosle un pelito de empeño. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, vamos a revisar la guía. Hoy día no hay perdonazo para nadie, todos van a participar, todos. ¿Ya? Voy a compartir la guía para que podamos ir respondiendo. Hoy día vamos a hablar un poquito más de nutrición, si les quedaron algunas preguntas. Pero la clase principalmente se va a enfocar en lo que es prevención de consumo de drogas, tabaco y alcohol. ¿Ya? Va a ser una clase con mucha conversación. La guía de nutrientes, Martín. Va a ser una clase con mucha conversación, si tienen dudas, si tienen algo que aportar respecto al consumo de drogas, tabaco, alcohol. ¿Ya? Javi, no hay problema, por lo menos hiciste una parte, ya me doy por pagada. ¿Ya? Vamos a hablar harto. Entonces yo voy a estar abriendo micrófonos, quiero que estén participando, que no tengan miedo a preguntar, prefiero, como hoy día saben, que pregunten antes que les pueda pasar algo. ¿Ya? Se está conectando la maite urbina, por aquí. Perfecto. Casi asistencia completa, chicos. Súper bien. Al Tomás me dice que no puede hablar. El Tomás, por último, la participación. Si no quieren hablar directamente, que lo escriban en el chat. Yo voy leyendo sin nombres y vamos aclarando preguntas respecto al consumo de drogas, alcohol y tabaco. ¿Ya? Se está conectando la Connie Valenzuela. Entonces, chicos, chicas, todos retirados del chat. ¿Ya? Vamos a partir con el tema de la guía. Denme un segundo acá. Ahí está la Maite. Buenos días, Maite. Buenos días, Connie. Entonces, chicos, chicas, vamos a estar revisando la guía. ¿Ya? Denme un segundo acá, alguien más se está incorporando. Damián. Vamos por la asistencia casi completa. Estamos súper bien. Me dejaron contenta con la asistencia. Entonces, voy a compartir la pantalla, como ustedes bien saben, para que todos veamos la guía. ¿Ya? Todos vamos a responder la guía. Todos. Ya, aunque sea la misma parte de la guía, todos vamos a responder. Necesito saber qué es lo que respondieron. Entonces, primer participante, Matías Velázquez. Entonces, un segundo, Matías, acá está. Don Matías. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla. Tienes la guía en mano, ¿cierto? Entonces, ahí te escucho. Yo voy a apagar mi cámara, ya, para que así no tenga problemas. Denme un segundo, chicos, que se pegó. Mati, yo te estoy escuchando, pero no los estoy, no los puedo ver, no sé qué pasó. ¿Me sigo escuchando, Mati? Sí. ¿Se ve la pantalla? Se ve en negro una parte. ¿No? Se ve la pantalla. Ya, es que yo no los puedo ver, no sé qué pasó. Entonces, Mati, la primera, ¿verdadero o falso? ¿Qué pasa si era falso? Pusiste que era falso. ¡Chum! Errors. Corrijan todo eso. Las proteínas sí forman masa muscular. Las proteínas son fuentes principales para todo lo que es musculatura. ¿Ya? Así que, corrige eso. ¿Ya? Denme un segundo, chicos, que voy a intentar cerrar acá. Sumo un poquito porque no los puedo ver ni silenciar. No me deja hacer nada. Denme un segundo. Chicos, voy a... He vuelto. Chicos, por si acaso, ya, si me llegase a pegar o algo, pasa lo siguiente. Cuando yo estoy compartiendo la pantalla y tengo mi video activado, se me pega Zoom. ¿Ya? Por eso cuando yo estoy compartiendo pantalla voy a apagar la cámara. Mejor. Ya para que no tengamos ningún problema. Entonces, ahí, gracias, Francisca, por decirme que se entendió. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Perfecto. Entonces, todos corrigiendo la primera, ya, las proteínas forman masa muscular. Son esenciales. Por eso, como yo les comentaba, las personas que hacemos ejercicio, que tenemos más trabajo muscular, necesitamos consumir proteínas. ¿Ya? Pueden ser vegetales, pueden ser animales, pero proteínas. Todos corrigiendo eso. Si los tenían buenos, le ponen ahí un check. Y si la tenían mala, la corrigen. ¿Ya? La Javi Quiroz va a participar ahora. Javi, ahí deberías poder yo escucharte. Perfecto. Javi, la segunda. ¿Qué fue lo que puso? Falso. Falso. Los hidratos de carbono aportan más energías que la grasa. Excelente. Es falso. ¿Por qué? A pesar de que los hidratos de carbono son energía inmediata, ya, a diferencia de las grasas, las grasas generan y aportan mucha más energía que los hidratos de carbono. Súper bien, Javi. ¿Ya? Vamos a abrir el de la Francisca. Francisca, prepárate para la tres. Francisca, ahí sí. La tres. Los hidratos de carbono aportan menos energía que la grasa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Súper bien. Entonces, como bien sabemos, como nos dice la Javi y nos dice la Francisca, entonces los hidratos de carbono aportan menos energía que las grasas, pero debemos considerar que los hidratos de carbono son energía inmediata, a diferencia de las grasas. Súper bien, Francisca. ¿Ya le digo algo? Díame. Yo no hice la guía, pero yo sabía esa pregunta que era verdadero. Perfecto, Francisca. Igual tienes que recordar que tienes que estar haciendo la guía. ¿Ya? Sí. Es que no la imprimí por eso. No hay problema. Recuerden que si no imprimen las guías, ¿ya? Hay que silenciar tu micrófono. Si no imprimen las guías, chicos, no todos tienen para imprimir. No se preocupen por eso, háganlo en el cuaderno. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir el micrófono ahora de Don Ángel, de la Martina, del Martín. ¿Ya? Y ahí, la Dani, la Millaray, ahí vamos a ver cómo trabaja. ¿Ya? Entonces, un segundo. Aquí, Don Ángel, abra su micrófono. Buenos días. Buenos días. Ahí, la actitud con energía. La cuatro. En Martín, Martín no hay excusa, lo hacemos por chat. Vamos, Ángel, la cuatro. ¿Esto no es falsa? ¿Tú le pusiste que era falsa? Sí. Ya, ojo con esto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando vimos lo que era la sangre, hablamos de los anticuerpos, que eran proteínas? Don Ángel, ¿se acuerda? Poco. Poco. Bueno, corrijan ahí, todos corrigiendo eso. Las proteínas sí intervienen en la defensa del organismo. ¿Ya? Porque forman parte de los anticuerpos. ¿Ya? Así que corrígelo no más, Ángel, si no pasa nada. ¿Ya? Pero es para que todos y todas vayamos teniendo la misma información. ¿Ya? Corrigiendo ahí. Entonces, ahí Ángel, si silencia tu micrófono, no hay problema. De todas maneras, lo hiciste muy bien. Gracias. ¿Ya? Silencia el micrófono. Perfecto. Entonces, vamos por la Martina. Un segundo. Ahí, Martina. Después. Ahí, Martina, deberías poder activar el audio. Ya, ahí sí. Perfecto. Vamos. Yo puse el falso. En los hidratos de carbono aportan la misma energía que las grasas. Falso. Perfecto. Súper bien, Martina. Súper, súper bien. Dame un segundo. Entonces, ¿por qué es falso? Porque los hidratos de carbono aportan menos energía que las grasas. Súper bien. El Martín. Martín. La siguiente pregunta responde verdadero o falso en el chat. Las proteínas son los nutrientes que más energía nos aportan. Vamos. Respondiendo, Martín. Ahí, la milla. Voy a preguntarte esta y a la no esta de acá abajo. El Martín dice, creo que es B. ¿Crees que es verdadero? No, chicos. Es falso. ¿Ya? Eso, Martín. Es falso. ¿Ya? Las proteínas no son los nutrientes que más energía nos aportan porque esas son las grasas. ¿Ya? Yo soy un ser lleno de energía. Entonces, ah, era una prueba. Me estabas poniendo a prueba. Súper bien. Ahí es Martín. Entonces, todos chicos poniendo ahí que es una F. ¿Ya? Es falso. Voy a abrir entonces el micrófono de la milla. Por aquí. Daniela y Miguela. Ahí está. Ahí está. Abra su micrófono, señorita. Perfecto. Buenos días. Vamos, ¿qué respondimos acá? En los hidratos de carbono, ahí estaban mal escritos chicos, chicas, por si acaso. Dice aportan, pero es aportan. ¿Ya? ¿No se ve? Verdadero. Perfecto. Súper bien. Sí. Milla, un segundo. ¿La Dani, cómo está? Tía, yo soy la Dani. Muchas veces me enredan. Dani, ¿cómo está la Milla? No, está mejor. Lo que pasa es que no puede levantarse. No hay problema. Ahí, si me está escuchando, le mando muchos cariños y mucha fuerza. ¿Ya? Basta la mano. ¡Ejo! Perfecto. Súper bien. Entonces, ahora la Dani apaga el micrófono nomás. Y voy a activar el micrófono de la Noe. ¿Ya? Perfecto. Noe, la última. Noe, Noe. ¿Por qué me apagas el micrófono, Noe? Un segundo. Noe, ahí deberías poder activar el audio. Perfecto. Noe, la última. ¿Qué fue lo que pusiste tú? Verdadero. Verdadero. Perfecto. Súper bien, Noe. ¿Ven que era fácil la tarea? Noe. Entonces, súper bien, Noe. ¿Por qué ayudan en el transporte de la sangre? Porque, como bien sabemos, una parte de la sangre incluye proteínas, ¿ya? Como los anticuerpos de los que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Ya? Deme un segundo. Domínguez Camín, ¿necesita que dé la palabra? No. Ah, ya. Chicos, chicas, recuerden, todos y todos enfocados en la clase. ¿Ya? Eh, Benjamín, compórtate, no molestes. A Martín, que está reclamando, ¿ya? En Pokémonos es la clase. Chicos, vamos súper bien, ¿ya? Deme un segundo. Por acá, voy a abrir el micrófono a la Maite, ¿ya? A la Connie, primero, a las dos, ¿ya? Para que me digan ejemplos de fuentes de proteínas, ¿ya? Las dos. La Maite y la Connie me van a decir fuentes de proteínas, ¿ya? El Benjamín y el Tomás me van a dar ejemplos de lo que son lípidos, ¿ya? Deme un segundo. Y acá, el Damián y el Vicente me van a dar ejemplos de lo que son carbohidratos, ¿ya? Entonces, Maite, voy a abrir tu micrófono, después voy a abrir el de la Connie, ¿ya? Enfóquense en las clases, chicos. Deme un segundo. Ahí está, Maite. Maite, ahí abrí tu micrófono, ¿ya? Hola. Hola. Maite, dime, de los tres alimentos que son fuentes de proteína, ¿ya? Dime dos. La Connie también me va a decir dos. Carne. La carne, súper bien. Y pescado. O carnes blancas. Carnes blancas, súper bien, Maite. Súper, súper bien. Voy a silenciar tu micrófono, voy a escoger el de la Connie, ¿ya? Súper bien, Maite. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos por la Connie. Connie Valenzuela. No, silenciar. Connie, ¿tanto tiempo? Hola, prefe. Hola, Connie. Connie, dame dos ejemplos también de proteínas, de fuentes de proteína. Puse huevo y leche. Huevo y leche, excelente, súper bien. Entonces, el huevo tiene mucha concentración de proteína, pero la yema, ya. La yema tiene también mucha concentración de lípidos. Por eso, cuando uno hace dietas que son proteicas, evita comer la yema y come solamente las claras, que son muy malas y desabrías, ¿ya? Pero súper bien, chiquilla. Ya, voy a abrir el del Tomás y ahora el del Benja. Entonces, don Benjamín, voy a abrir su micrófono. Don Benjamín, deme dos ejemplos de fuentes que contengan muchos lípidos. Puse yema y mantequilla. Yema y mantequilla, súper, súper bien. Bien, ¿ya? Prope, yo no estaba molestando el Martín. No importa, Benja, pero intenten enfocarse en la clase, ¿ya? Mentira. Reclamar. Ya, Benja, voy a silenciar tu micrófono, lo hiciste excelente. Entonces, el Benja nos decía, la mantequilla y la yema de huevo, como bien explicaba. Súper bien, Benja. ¿Ya? Voy a abrir ahora el micrófono del Tomi. Déjame un segundo acá. Silenciar, Tomás. Tomás, Tomás. Ahí Tomás debería poder activar el audio. Tomás. Dos ejemplos de alimentos que sean fuentes de lípidos. Y al Tomás no se le escucha. No, no te escucho. Escríbelo entonces los dos ejemplos en el chat. ¿Ya? Escríbelos por mientras, Tomás. Voy a abrir acá el micrófono del Damián y del Vicente, para que nos digan dos ejemplos de fuentes de carbohidratos. ¿Ya, Vicente? Vicente, yo sé que quizás no pudiste hacer la guía, pero piensa por mientras en fuentes de carbohidratos. ¿Ya? Ahí que el Vicente por mientras lo escriba en el chat. Vamos a abrir el micrófono del Damián. Damián. Buenos días, Don Damián. Dos ejemplos de carbohidratos, por favor. El pan y el cereal. Pan y cereal. ¿Súper bien? Súper, súper bien. Entonces, denme un segundo. Súper bien. El Tomás está escribiendo. Voy a abrir el micrófono del Vicente. El Fincep está con problemas de conexión. Ya, en caso que yo no lo pueda escuchar o se quede pegado, vamos a esperar a que responda en el chat. Vicente, intenta activar tu micrófono. Un segundo. Ahí, Vicente, debería estar activo. Vicente, parece que te quedas pegadito y es por el tema de la conexión. ¿Ya? Para que escribas dos ejemplos de carbohidratos en el chat. En caso de que yo no te pueda escuchar, Benjamín Rodríguez, suelta el celular inmediatamente. ¡Arigato! Vamos, ¿qué puso el Tomás? El Tomás puso leche y aceite de coco en los lípidos. Súper bien respecto al aceite de coco. Efectivamente, es un lípido que se está consumiendo mucho, pero hay que tener cuidado y tampoco usarlo tanto en el pelo porque obstruye los poros. Para las chicas que ahí andan preocupadas de lo estético, ya del pelo, eviten usar el aceite de coco un poquito, si es que lo quieren usar. Y también la leche, ojo con esto, la leche que es entera. No todas las leches son altas en lípidos. Por eso hay que consumir o leches descremadas o semidescremadas. Súper bien Tomás. ¿Ya? Y el Vicente tiene problemas de conexión. ¿Ya? Vicente, ahí está tu micrófono abierto, si no me equivoco. ¿Ya? Pero te ves pegadito. Entonces, Vicente, por favor necesito que responda lo que son los carbohidratos en el chat. ¿Ya? Denme un segundo que lo voy a escribir en el chat para que el Vicente no tenga problemas. Vicente. Un segundo. Vamos a escribirle al Vicente en el chat. Entonces, ahí le mandamos un mensaje al Vicente, ¿ya? Para que pueda responder en el chat. ¿Ya? Para que así no tengamos problemas. ¿Ya? El Vicente va a responder en el chat. Todos y todas las personas que no hayan hecho, ahí me contesta el Vicente, pasta y arroz integral. Perfecto. Entonces, tenemos que considerar que la parte de los carbohidratos, ya tenemos todo lo que son cereales, pastas, arroz, pan, galletitas, papas fritas, etc. Pero todas esas cosas ricas que nos gustan a comer a todos, son puros carbohidratos que se transforman en azúcar. Súper bien, Vicente. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, ya hemos revisado lo que es la guía. Ya quiero felicitarlos a todos y a todas porque a pesar de que yo sé y tengo clarísimo que no todos habían hecho la guía completa, ya, y que algunos ni siquiera sabían que estaba la guía, participaron, ya, y pudieron responder, que eso es súper importante. ¿Ya? Ahí, a la Maite, al Benja, al Tomás, gracias. ¿Ya? A las personas que no habían estado participando, que no habían hecho las tareas, de verdad, gracias. Esto es por y para ustedes, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar los 15 minutos que nos quedan sobre la prevención del consumo de drogas, donde no solamente vamos a hablar de drogas como la marihuana, el LSD, el DMTA, el cocaína, TUSI, etc. ¿Ya? Y todas esas drogas que yo sé que ustedes las han escuchado nombrar, ya, y que quizás algunos inclusive han visto cómo lo consumen o lo han consumido. Ya, también vamos a hablar de drogas como el tabaco y el alcohol, que son mucho más fáciles de acceder y generan muchas más muertes que algunas otras drogas. ¿Ya? Vamos a ver un video de la prevención del consumo de drogas para poder identificar ciertos factores que pueden influir. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito. Yo voy a abrir micrófonos si no tenemos ganas de conversar directamente con palabras. Yo sé que esto puede ser un tema muy complicado. ¿Ya? Me escriben las preguntas en el chat. Yo voy a intentar responder la mayor cantidad posible. ¿Ya? De las preguntas que ustedes tengan sobre el consumo de drogas. ¿Ya? Hay que prevenirlo. Sobre todo ustedes que son más pequeñitos por el tema del desarrollo de sus neuronas, su cerebro, sus pulmones. No están formadas del todo. Ya han estado aproximadamente a los 21 años. Y eso puede generar grandes, grandes problemas. A largo y a corto plazo en lo que es salud. Tanto física como mental y psicológica. ¿Ya? Así que todos atentos y atentas. Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas, inhalantes. Seguro ya habrás escuchado hablar de las drogas. ¿Pero qué son estas sustancias y qué tienen en común? Se llama droga a toda sustancia natural, sintética o semisintética que afecta el funcionamiento normal del cerebro. La forma en la que percibimos la realidad o nuestro estado de ánimo. Las drogas pueden ser de efecto estimulante, depresor o alucinógeno. También habrás escuchado que las drogas son peligrosas y que crean adicción. Nuestro cuerpo se acostumbra a los efectos de la droga en nuestro organismo. Esto se conoce como tolerancia. Por eso quienes consumen drogas se ven en la necesidad de aumentar la dosis para lograr el efecto que buscan. Esto explica, por ejemplo, por qué los bebedores toman tanto alcohol o por qué las pastillas para dormir pierden efecto y cada vez se requiere una mayor dosis para conciliar el sueño. Todos atentos al video. Además, se crea dependencia, que es la necesidad de consumo. El organismo pide estas sustancias para sentirse bien, para no seguir sintiéndose mal. La tolerancia y la dependencia llevan a la adicción. La adicción genera cambios siempre negativos en las personas. Consumir drogas se va convirtiendo en lo más importante en la vida de los adictos, tanto que su único fin es seguir consumiendo. A pesar del daño físico que generan las drogas, de los problemas con la familia, amigos y el trabajo, es muy difícil salir de una adicción. Cuando se detiene el consumo, se presentan una serie de síntomas negativos. Martín, próximo comentario así, yo le voy a mandar un correo a tu apoderado. ¿Ya? Estos son conocidos como síndrome de abstinencia. Estos varían dependiendo del tipo de droga y del nivel de adicción. Pueden ir desde un malestar leve en un inicio, hasta situaciones intensas de dolor, calambres, fiebre, delirios de persecución, e incluso distanciamiento de la realidad. Está en tus manos sentirte bien. Hay varios factores que determinan la adicción. Como hemos visto, la tolerancia hará que tu cuerpo pida cada vez más drogas. Un segundo, tenme un segundo. Se requiere un AMAI, síndrome de abstinencia. Estos varían dependiendo del tipo de droga y del nivel de adicción. Pueden ir desde un malestar leve en un inicio, hasta situaciones intensas de dolor, calambres, fiebre, delirios de persecución, e incluso distanciamiento de la realidad. Está en tus manos sentirte bien. Hay varios factores que determinan la adicción. Como hemos visto, la tolerancia hará que tu cuerpo pida cada vez más drogas para alcanzar el efecto deseado. La dependencia te llevará a consumir nuevamente una y otra vez. Y el síndrome de abstinencia hará muy difícil frenar el consumo. La decisión está en ti. Voy a dejar de compartir la pantalla, chicos. Entonces, yo sé que quizás muchos tienen muchas preguntas respecto al consumo de drogas. Quizás les llama la atención, ya. Pero es súper importante que tengan claro, chicos, esto, ya. Y se los digo porque soy una persona joven y yo creo que se van a dar cuenta de que muchas veces hay muchos tabús respecto a esto, ya. El consumo de drogas es súper grave, ya. ¿Y por qué? Porque va generando tolerancia. El cuerpo ya no siente este mismo estado cuando consumen drogas por primera vez, luego de ya muchas veces haber consumido. Porque el cuerpo se empieza a llenar de estos químicos, ya. Estas sustancias. Y ya no hace el mismo efecto. Y como van a querer volver a tener este estado de euforia o de tranquilidad, ya. O de estar pasándolo bien, de que son grandes, de que ustedes pueden, de que son choros. Ya. Van a tener que consumir más, y más, y más. A nivel que van a empezar a destruir su cuerpo, su entorno, su economía, ya. ¿Y por qué se los digo esto tan tajantemente? Porque ustedes van a pasar a media, ya. Y en media muchas veces les van a decir, oye, pero prueba esto si no pasa nada. Y no, chicos, sí pasa. Ya. El alcohol y el tabaco son drogas de fácil acceso y que están legalizadas, ya. Uno puede ir a una botellería siendo mayor de edad, inclusive siendo menor de edad, y no les van a pedir el carnet, ya. Y van a comprar una cerveza, o comprar un pisco, o comprar un vino. Pero no solamente se están destruyendo físicamente sus riñones, su hígado, su estómago, que después les va a generar cáncer probablemente, sino que también están generando un daño psicológico y mental. Sus neuronas y sus interconexiones neuronales no están completas aún. Y ustedes al consumir drogas como el tabaco, el alcohol, marihuana, cocaína, tusi, pastillas, etcétera, son miles las drogas que hay en el mundo, ya. Sus interconexiones neuronales no se van a formar del todo. Por ende, ustedes van a tener problemas. Puede generar retraso cognitivo, puede generar fallas motrices, o sea, que no se puedan mover bien. Puede generar memoria a corto plazo, literalmente se les va a olvidar todo. Todo, ya. Pueden caer también en cuadros depresivos severos, ya que como siempre están en este estado de euforia con algunas drogas, cuando no tengan estas drogas en el cuerpo, y su cuerpo sea tan dependiente y tan tolerante a esta droga, van a siempre estar en un nivel muy, muy bajito de ánimo. Y como ya van a tener tanto consumo de esta droga, no van a poder ser capaces ni siquiera de llegar a este punto de felicidad, ni de estar bien. Va a llegar un punto en que no van a poder llegar aquí y siempre van a estar acá abajo. Les va a generar depresión, les va a generar ansiedad, les va a generar una adicción. Yo entiendo que les puede llamar la atención, pero por favor no lo hagan. Yo he visto muchos casos de niños jóvenes, como ustedes, quizás más jóvenes, graves, con tendencias suicidas porque no logran consumir su droga. He visto como niños y niñas, ya estoy hablando de niños y niñas entre comillas, porque son gente de 16, 17 años, 18 años, que han sido abandonados por sus padres porque sus padres son drogadictos, son adictos, ya son alcohólicos, o porque se han muerto de cáncer a los pulmones, por la inhalación de humo. Y que pertenecen al CENAME. Se van de los colegios porque tienen que empezar a trabajar, porque ellos también son adictos y tienen que comprar. Y yo a esos niños les hice clases. No todos pudieron salir de eso. No todos están vivos hoy en día. ¿Ya? ¿Por qué? No solamente el tema del consumo de drogas daña el cuerpo, sino que muchas veces se ven enfrentados a riñas con otras personas que también son drogadictas o con los famosos dealers, que son quienes les venden estas drogas. Entonces, yo no quiero eso para ustedes. Por eso lo digo tan tajantemente. Sí, el tema de las drogas puede ser hasta chistoso de repente. Pero eso es súper, súper grave. Por eso hay que evitar y prevenir en tempranas edades donde se sabe que las interconexiones neuronales no están completas. ¿Ya? Su estado anímico tampoco. Ustedes están pasando por un proceso de adolescencia donde están creciendo. Donde tienen muchas preguntas, muchos cambios constantes. ¿Ya? Entonces, chicos, yo, profesora de ciencias naturales, profesora que trabajó con niños del CENAME, niños que eran adictos, que son adictos, que hoy en día son adultos, que son adictos, por favor, eviten el consumo de drogas, de tabaco, de alcohol. ¿Ya? Yo sé que muchas veces es una manera de escapar de lo que está sucediendo, de nuestros problemas en la casa, de nuestros conflictos internos, de nuestra misma depresión, nuestra ansiedad. Pero al final lo único que va a hacer es destruirlos más. ¿Ya? Si tienen algún problema con el tema del consumo, con el tema de la depresión, pidan ayuda. ¿Ya? Ahí. Todos tranquilos. ¿Ya? Yo sé que son temas sumamente fuertes, que pueden ser que tengan casos en la familia. En mi caso, en mi familia, hay gente que es alcohólica. ¿Ya? Mi hermano es adicto. Entonces, yo sé de lo que les estoy hablando. Yo sé que es un tema súper, súper fuerte. Que nos puede tocar a todos y que estos temas no se hablan en las casas. Porque son temas tabú. Pero son temas que están presentes día a día con nosotros. ¿Ya? Si toqué temas sensibles para algunos, ¿Ya? Y les afectó. Chicos, tranquilos. Esto pasa. Por eso hay que hablarlo. ¿Ya? Al igual que hay que hablar del abuso, de los abusos sexuales, al igual que hay que hablar de nuestra sexualidad, hay que hablar del consumo. ¿Ya? Son cosas que nos pueden afectar a todos. ¿Ya? Yo sé que quizás hay algunas personas que les afecta más. Porque viven esto. Porque han vivido esto. Entonces, quiero que sean súper conscientes de que hay adultos que sí estamos preocupados por ustedes. ¿Ya? De que si ustedes consumen o no consumen. Entonces, chicos, va quedando poquito tiempo. ¿Ya? Ante cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, por favor, escriban. ¿Ya? Prefiero que me escriban antes que se queden con la duda. Por último, para derivar el caso, algún psicólogo experto. ¿Ya? Yo sé lo que es tener familiares adictos. Yo sé lo que es ver a la gente destruida. Y no quiero eso en ustedes porque ustedes son súper capaces. Tienen todas las armas disponibles para que ustedes sean geniales. Ustedes pueden ser científicos, astronautas. Lo que ustedes quieran. ¿Ya? Si evitamos estas conductas. Yo confío en ustedes. Y necesito esa confianza hacia mí. Si ustedes tienen alguna duda, si están consumiendo, si ven que esto es un problema. ¿Ya? Si están consumiendo cigarros, tabaco, alcohol, lo que sea. Escriban, avisen. ¿Ya? Para que podamos estar ayudándolos. ¿Ya? Porque uno es bruja, pero no es adivina. ¿Ya? Así que chicos, chicas. Recuerden. Cualquier cosa, estoy aquí. ¿Ya? Ante cualquier cosa, estoy aquí. Hay teléfonos de emergencia que son anónimos. ¿Ya? La coordinadora también está disponible para ustedes. ¿Ya? La orientadora. ¿Ya? Chicos, entonces, nos queda muy poquito tiempo. ¿Ya? Quiero agradecer a todos y a todas los que están, incluyendo a la mascota del Vicente, porque también es parte de la clase. Le guste a quien le guste. ¿Ya? Así que, cualquier cosa, chicos, estoy aquí. Gracias por estar en esta clase. Ya hemos cerrado la primera unidad. Próxima semana partimos con una unidad nueva. ¿Ya? Así que cuídense. Lávense las manos. Yo sé que estamos pasando por periodos malos psicológicamente. Que eso no nos llame a consumir drogas para escapar. ¿Ya? Preferible que conversemos y hagamos esto una manera más fluida, con conversación, con diálogo, con terapia. ¿Ya? Así que, chicos, chicas, un gusto. Agradezco a todos los que se han vuelto a conectar. ¿Ya? Yo sé que no es un tema fácil, pero había que hablarlo. ¿Ya? Al pan, pan, vino, vino. Como dicen todos los chilenos. Así que, chicos, chicas, un abrazo grande. Les mando toda mi fuerza, por favor. No consuman drogas, ni alcohol, ni tabaco. ¿Ya? Los quiero mucho. Ánimo. Próxima semana vamos con otra unidad. ¿Ya? Se pueden ir desconectando, chicos, chicas. Ya fue una excelente clase. ¿Ya? Yo sé que hay algunas personas que se vieron un pelito más afectadas por esto. ¿Ya? Por su historia familiar. Son cosas que pasan. ¿Ya? A todos nos puede pasar. Así que, chicos, chao. Nos vamos despidiendo. Chao, Fran. Chao, Dani. Chao, Milla. Milla que nos hace chao. Chao, Benja. Chao, Mati. Chao, Damián. Chao, Vicente. Chao a la mascota del Vicente. Chao, Maite. Chao, Javi. Nos estamos viendo. ¿Ya? Cuídense. Chao, Javi. Gracias.